El Pueblo es Noticia Buenos días, gracias por la invitación y bueno yo creo que el tema es interesante e importante para conversar un poco esta mañana de domingo Bien, diputado Manuel Canela, es un poquito para contextualizar, hace poco nomás hemos tenido en un informe referente a Bolivia en el contexto regional que Bolivia es la economía que más está creciendo a nivel del continente sudamericano, es la primera en este momento se han dado algunos datos de crecimiento, estamos por encima del 410, 415 avanzando y recientemente el PNUD ha presentado, este programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha presentado un nuevo informe ¿Qué elementos están contenidos en este informe? ¿Qué resalta? ¿En qué ha avanzado Bolivia? ¿En qué tiene que seguir avanzando? Nos gustaría conocer su análisis central Bueno, primero como comentas, no es digamos una novedad que aparezcamos bien parados en informes de organismos internacionales Igual este, mientras más avanzan los años, los informes son más interesantes porque te muestran periodos más largos de evaluación y podrían digamos señalar de manera, yo te digo este último casi contundente que no es una cuestión coyuntural o de suerte el haber logrado avanzar en diferentes metas Erradicación de la pobreza, desigualdad, es muy completo el informe, luego si quieres entramos a comentar punto por punto Yo te diría casi que de manera autocrítica como gobierno, nosotros deberíamos ser, históricamente esta década deberíamos haber sido un poco más capaces de contar la importancia que es que Bolivia esté bien parada en los informes de la Cepal bien parada en el latinobarómetro, bien parada en el PNUD No es de extrañar que como estos datos de alguna manera ponderan positivamente la década ganada en Bolivia no ocupa el lugar que debería ocupar en algunos medios de comunicación Eso ya queda para la preocupación de la gente cuando vea los periódicos y diga por qué un tema de esta importancia que muestra que todos lo hemos hecho bien, que no es una cuestión coyuntural, que no es una cuestión de suerte que ha habido, digamos, un gobierno eficiente al tomar una serie de decisiones esta última década debería ser un elemento de debate, estar más presente en los medios y yo digo que nosotros, de manera autocrítica como gobierno, deberíamos ser capaces de contar porque a veces cuando tú das datos del Ministerio de Economía algunos amigos de la oposición dirían, ah no, bueno, pero son datos del INE, son datos del Ministerio de Economía y en realidad también es un poco preocupante que los compañeros de la oposición que en última instancia quieren gestionar el gobierno del país en algún momento no tomen esto como una buena base de datos para decir, se han hecho estas cosas, se han hecho cosas que el mismo informe se queda, yo te digo, casi sorprendido somos el segundo país en erradicación de la pobreza en la última década somos el tercer país en mejorar los índices de desigualdad entonces son cosas que de algún modo también son patrimonio de todos sería bueno que los medios opositores y los colegas de la oposición lo tomen tan en cuenta como lo tomamos nosotros es imposible acusar a Naciones Unidas de partidismo de decir, estos tienen algún interés en que a Alevo le vaya bien lo mismo pasa con la Cepal, lo mismo pasa con el latinobarómetro yo creo que muestra que esta década el país ha cambiado sustancialmente en buena medida te explica por qué el MAS y el presidente Morales cosechan los apoyos y el nivel de aprobación que cosechan esta última década y es importante para terminar de definir qué tenemos que hacer qué políticas públicas podemos mejorar, qué se ha hecho bien en este sentido de entender que es patrimonio de todos que es bueno conocer estos datos sobre todo si tú eres un actor político, oficialista, opositor deberías tomártelos en serio, deberías estudiarlos deberías ser lo suficientemente generoso para reconocer lo que se ha hecho bien y suficientemente honesto para saber qué es lo que todavía queda como un desafío una mayor participación social es uno de los aspectos que ha generado precisamente este crecimiento no solamente económico en nuestro país sino a nivel social con esas leyes que favorecen a niños, a madres solteras a personas GLBT por ejemplo con diferentes leyes que hacen al desarrollo de cada sector de nuestra sociedad claro, mira, por ejemplo hay un dato y en esta cosa comparada empiezan a medir desde el 97 paran en el 2002 y luego miden en el 2013 si tú tenías hasta el 2002 55% de tu gente en pobreza o pobreza extrema yo creo que uno debería ser mucho más crítico si ha estado haciendo política en ese periodo y responde a multiplicidad de cosas como dices tú había mucha gente que no participaba en política que no era reconocida en política y que tenías una clase política en ese momento que estaba muy feliz de cómo estaban las cosas cuando los datos de Naciones Unidas te dicen que en ese momento de felicidad de un tuto quiroga presidente el 55% de tu gente estaba entre pobreza y pobreza extrema yo creo que ahí digamos y en realidad más allá de nuestros fallos incluso como gobierno de saber explicar esto con mayor contundencia la gente sí lo sabe por eso es que la gente cuando se presentan estos actores de cuando Bolivia tenía 55% de pobres saben que no tienen que creer en ellos no les dan el apoyo electoral entonces evidentemente la participación social y la participación política de más bolivianos es imprescindible para tomar mejores decisiones porque cuando tú tienes un mapa chiquitito y en tu parlamento se sientan solo tus amigos tienes una radiografía equivocada de las necesidades del país pero a partir de 2005 en adelante se siente una representación muy amplia de Bolivia entonces los tomadores de decisiones con una mayor participación política saben cuáles son los problemas porque tienes mujeres campesinas que desde el parlamento te dicen esto está fallando entonces tú como ejecutivo tienes una voz directa que te informa de eso cuando tienes unos gremiales también representados en la cámara tienes igual una información privilegiada entonces a mayor participación política hay una mayor probabilidad de tomar mejor decisión decisión de política pública porque tienes mejor información y en realidad es eso si tú ves la composición del parlamento en los 90 en una composición de clase muy 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 clarita de relaciones familiares muy claritas y entonces la mayoría del país no tiene ni siquiera los canales para informarle al político de turno esto es lo que está pasando y ahí tenías gente sería muy interesante de ver los discursos encendidos de estamos yendo para adelante Bolivia va mejor del 97 al 2002 cuando había 55% de pobres de hecho empeoraste en pobreza del 97 al 2002 sabes de 51% de pobres que tenías en el 97 el 2002 tenía 55% y de ese 55% de 2002 en 2013 has bajado a 27% eso te ha puesto como el segundo país de América Latina en reducción de pobreza Manuel indudablemente que uno de los escenarios fundamentales para los cambios estructurales en Bolivia tienen que ver con la lucha contra la pobreza ese dato que tú lo das hasta el 2002 55% de pobreza en el país que teníamos entrando a lo que viene a ser el contexto de estos 10 últimos años porque aquí hay dos escenarios la redistribución de la riqueza por un lado y lo que el presidente Evo Morales menciona de manera permanente para que haya paz tiene que haber justicia social distribución de la riqueza ¿qué parámetros ha tomado el PNUD para mostrar cuánto se ha reducido? tú hablabas en un principio que Bolivia es el segundo país en la región que ha reducido la pobreza ese no es un dato menor es un dato muy importante ¿qué parámetros se han tomado para hacer ese análisis que contrasta con lo que pasaba del 2005 para abajo? mira, un dato fundamentalmente el informe tiene una particularidad incluso digamos de enfoque y de visión el título del informe se llama progreso multidimensional el bienestar más allá del ingreso entonces es también un viraje incluso metodológico en la última década en el propio PNUD y en los economistas si quieres más digamos más mainstream del desarrollo de empezar a incluir otro tipo de criterios y de valores para medir el progreso en todo caso este dato de la erradicación de la pobreza fundamentalmente se mide desde el ingreso pero ellos mismos reconocen que están ampliando su mirada y ampliando el enfoque para medir con otro tipo de variables el bienestar y ahí es interesante porque ponen un cuadrito en la página 322 del informe y es no sé aunque no se vea muy bien pero para que se den una idea es un círculo es un círculo muy grande varios círculos concéntricos entonces lo que dicen en este tipo de anexos acá no hace falta enfocarlo mucho porque es mejor explicarlo porque tiene tiene muchos datitos pero lo que ellos hacen es lo siguiente reconocen que la manera de medir el bienestar solo desde el ingreso tiene unas limitaciones y en el propio informe empiezan a introducir algunas ideas para ampliar esa medición y uno de los fundamentos que ha permitido digamos ampliar esta discusión son las ideas del vivir bien porque tú sabes que hasta los 90 habían criterios económicos muy duros y muy cerrados para medir el bienestar era si tú ganas este dinero tal 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 a partir y en eso reconocen en algunas páginas incluso el aporte de la visión ecuatoriana boliviana de incluir otro tipo de aspectos desde incluso percepciones subjetivas o apartados clásicos que no que son importantes pero que no entraban en la visión clásica más bien entonces en este mapa de círculos lo que te dicen es solo evaluando las cosas desde el ingreso de salario bruto Bolivia solo desde esa mirada debería cumplir algunas metas pero como se incluyen otras cosas para entender el bienestar Bolivia ha cumplido varios objetivos por encima de lo que le permitiría solamente su ingreso no sé si me estoy explicando muy bien digamos intentando que haya esa visión superadora de medir el bienestar esta gente incluye otro tipo de cosas y ahí hacen unas entrevistas cualitativas que es muy importante que dicen que para la mayoría de los latinoamericanos la idea de progreso no está solo asociada a la mejora del ingreso sino que la idea de progreso tiene una relación con la comunidad con la familia de progreso común lo que se dice lo que el presidente nos decía que vivir bien no es vivir mejor exactamente entonces por eso yo te diría que de algún modo el sustrato de este cambio de enfoque es ese paradigma que puso en circulación el vivir bien y el buen vivir en el Ecuador entonces cuando ellos lo contrastan con trabajo cualitativo con entrevistas a gente efectivamente para los latinoamericanos y evidentemente para los bolivianos el progreso no solamente se mide por tener más dinero entonces es interesante de ver que para la mayoría de los latinoamericanos hay una noción compartida de progreso yo avanzo en tanto en cuanto mi compañero mi familia mi amigo mi conciudadano avanza entonces ahí también te muestra lo equivocados que estaban en los 90 los que dictaban las políticas porque primero por algún primero era solo vamos a medir el crecimiento que terminará en derrame a los sectores populares y así mejorarán y aparte con toda una idea de decir el progreso se debe a tu esfuerzo individual solamente el que no avanza es porque es un vago el que es pobre es porque es culpable de ser pobre esto también es importante a nivel latinoamericano que a pesar del neoliberalismo imperante en los 90 la gente siga teniendo un valor del progreso compartido y va mucho con el discurso y con la práctica del presidente y del gobierno y de nuestro gobierno intentar privilegiar esa idea de recuperar la comunidad en lo rural de que el destino de un boliviano de un boliviano pobre es responsabilidad de los otros bolivianos también y esto es básicamente el espíritu de todo el informe de todo de todo el informe tratar de ver una mirada más amplia que mide solo el bienestar desde el ingreso complementando con estas cosas y lo interesante de ver es que nosotros estamos bien desde la mirada clásica que mide solo el ingreso porque midiendo solo el ingreso somos el segundo país que ha radicado pobreza somos el tercer país que ha mejorado la desigualdad y también en una visión amplia entonces en realidad en casi todas las estadísticas excepto en problemas más viejos la calidad del empleo sigue siendo un problema el embarazo adolescente siguen habiendo unos problemas históricos que hemos tenido como país pero en la mayoría de las estadísticas yo creo que es motivo de orgullo y así lo dijeron en la presentación ver que Bolivia está a la cabeza de los diferentes rankings tú piensa y con esto termino el apunte que el 97 había 17% de pobreza extrema ultra pobres o sea de hecho la definición de ellos es ultra extrema 17% de ultra pobres el 2002 aumenta 22% de ultra pobres o sea es gente que realmente está en la miseria más absoluta 17% en el 97 22% en el 2002 y el 2013 6% entonces la reducción es realmente sustancial y ha sido yo creo tan efectiva porque ha tenido esa visión como holística del problema vamos a fortalecer a la comunidad porque fortalece el bienestar de la gente que es parte de la comunidad claro y en esos temas que tú señalabas holísticos hay esta relación armonía con la madre tierra por ejemplo que es uno de los elementos que no sé si también los considera el PNUD pero que también hacen la diferencia de lo que significa en el contexto en lo como se está moviendo nuestra estructura Manuel en los parámetros que da el PNUD para señalar que Bolivia es el segundo país en reducción en la pobreza y esto hay que hacerle énfasis de manera permanente Bolivia ha trazado un camino hacia el 2020 y hacia el 2025 ya como estructura de planificación hecha para reducir precisamente por un lado la extrema pobreza la pobreza de acuerdo a los últimos datos que hemos escuchado más de 2 millones de personas o cerca de 2 millones de personas han cambiado su condición de ingresos de pobres a mejorar sus ingresos en los últimos años tomando en cuenta ese contexto que ruta la ruta que está siguiendo lo analiza el PNUD la ruta que está siguiendo Bolivia y el enfoque de planificación que tiene hacia el 2020 2025 es la ruta correcta para llegar a los niveles que se ha planificado Bolivia por ejemplo reducir la extrema pobreza a un dígito para el año 2020 y avanzar en los otros temas que tienen que ver con los sectores tradicionalmente históricamente que fueron marginados comentando rápidamente algunos datos por ejemplo con esto del tema del medio ambiente yo creo que nunca se hacen suficientes cosas para proteger al medio ambiente pero la caracterización del gobierno como la cosa más atroz con el medio ambiente tampoco es ajustada porque en este cuadro por ejemplo que ellos tienen de lo que has hecho con tu ingreso en muchas cosas Bolivia ha hecho más de lo que le permitiría ese ingreso por ejemplo en emisiones de CO2 en erosión de la tierra en electrificación rural en agua mejorada en cosas relacionadas con el ambiente Bolivia está por encima de las metas que una visión solo que parte de su ingreso le permitiría tener ese es un dato que yo creo que es importante segundo desmitificando esa idea digamos de bueno el gobierno del MAS no se preocupa por las clases medias por ende se entiende que los otros se preocupaban por las clases medias tampoco es así y eso es bastante digamos yo creo controversial incluso el 97 es decir el año que Tutu Quiroga gana las elecciones el 16,5 de los bolivianos entraban dentro de la categoría clase media 16,5 el 97 el 2002 digamos el año que Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa asumen el poder 13,2 de bolivianos estaban en la clase media es decir durante los supuestos gobiernos que cuidaban a las clases medias y que por lo menos en el discurso pero ya vemos que en la práctica no encarnaban los anhelos de la clase media disminuye la clase media de 16,5 a 13,2 y el 2013 hemos pasado del 13,2 al 31,6 o sea más del doble más del doble de hecho te aproximas al triple al doble y medio digamos entonces eso me parece un dato totalmente relevante porque luego hay otra franja que también ha mejorado mucho que el PNUD pide de cara a este cumplir las rutas y cumplir la hoja de ruta que es donde hay que poner el foco porque has sacado a mucha gente de la pobreza del 55% has pasado al 27 ha habido un ascenso social hemos visto que de la clase media ha pasado de 13,2 a 31,6 pero hay un camino intermedio que ellos llaman una población vulnerable que han ascendido socialmente que ya no son pobres pero no han llegado a ese 31,6 de clase media donde tienen que haber criterios de estabilidad ¿sabes? de, qué sé yo ese es un criterio que por ejemplo ellos tienen ser propietario de tu vivienda o ser por lo menos propietario de un vehículo ser sujeto de crédito todas esas variables redondean el criterio de usted ya es clase media no solo por el ingreso sino porque es propietario no sé qué entonces en ese sector de gente que ha mejorado pero es vulnerable a que un digamos un huracán financiero o una pérdida de empleo mañana te haga caer es donde nos piden a los gobiernos latinoamericanos sobre todo a los que hemos avanzado que hay que poner el foco y lo que decían y era bastante elocuente y yo creo que bastante sensato no se puede pensar en reducir la pobreza con la misma política pública que has bajado de 55 a 27 bajar de 27 a 10 porque ya requiere otro tipo de esfuerzos probablemente focalización a sectores que dentro de ese magma tienen unas características especiales de vulnerabilidad entonces básicamente lo que decía el penulte es hay que hacer un esfuerzo de imaginación para enfocar mejor como yo ataco esa nueva reducción de pobreza dentro de ese 27 no hay que pensar que la misma fórmula que en el caso boliviano ha demostrado ser tremendamente exitosa por eso somos el segundo país que más ha reducido de pobreza no vas a seguir exactamente haciendo lo mismo entonces ahí tú tienes que tener un mapa y una radiografía más clara de la composición socioeconómica de esos sectores porque probablemente decían ellos ya la efectividad de los bonos y de las transferencias que ha sido muy grande realmente lo que ellos dicen es se ha reducido la pobreza si tuviéramos que esquematizar en dos grandes factores por el incremento de los salarios por el dinamismo de tu mercado interno y por las transferencias y los bonos o sea Juancito Pinto renta dignidad de hecho hay otro cuadro en el que estamos a nivel de Suecia aunque no por el contenido sino por la forma de la política de cubrir a todos nuestros mayores por lo menos con algún tipo de renta entonces de cara a tu pregunta lo que hay que hacer lo que le exigen es lo que nos exigen es identifiquen dentro de esos sectores vulnerables y pobres exactamente la composición socioeconómica los retos los problemas esto por ejemplo de no ser sujeto de crédito de no tener tu vivienda en propiedad o el tema del empleo que es claro el tema del empleo seguimos o sea en desempleo juvenil estamos muy bien digamos para lo que partíamos en cobertura formal de tu economía formal en empleo estás bien pero sigue siendo un empleo en condiciones precarias en algunos casos sobre todo en el primer empleo entonces ahí es donde hay que hilar más fino y hay que hacer políticas yo creo un poco más focalizadas porque me parece sensato lo que dicen no todas las fórmulas funcionan todo el tiempo has cometido unas transformaciones que cualquier persona responsable debería haber hecho hace 50 años y eso es lo que has hecho en los últimos 10 entonces tienes que empezar a mirar un poco más fino para atacar eso que queda o en el tema de ahorro por ejemplo la gente que ahora tiene posibilidad de ahorrar un poco para que luego si surge una suerte de crisis pueda todavía con esos ahorros poder mantener un nivel estable también y el tema de la fiscalidad Guatemala está a la cola de los países con presión fiscal me parece que es como el 15% de presión fiscal y Brasil es el techo creo que era 34% de presión fiscal parece en Brasil casi un estado europeo porque en Europa ustedes saben que te cobran muchísimos impuestos pero que luego te devuelven en forma de hospitales de no sé qué Bolivia está como por el 21 22% de presión fiscal y estamos por encima de la media latinoamericana que es el 18% me parece la media 18 19 entonces una cosa en relación por ejemplo con el ahorro o con este tipo de medidas económicas que podríamos empezar a pensar es intentar también darle una vuelta a especializar más tu política fiscal y yo creo que es una queja recurrente que oímos todos cotidianamente de decir se han hecho varias cosas se ha formalizado recaudas más pero el gobierno debería ser un poco más exquisito en reconocer por ejemplo emprendedores abres tu empresa con tres personas el primer año tenga alguna facilidad fiscal incluso para el tema medioambiental que no estamos mal pero es un reto gordo decían probablemente ustedes podrían hacer subvención fiscal a la empresa que se abra para un rubro diferente a hidrocarburos minería y no sé qué que sea una empresa sostenible esa digamos un año tiene alguna facilidad fiscal esas son las cosas que hay que empezar a pensar en relación al empleo a la fiscalidad al ahorro de qué manera el estado es un actor protagónico en pensar estas nuevas políticas porque lo que me hacía George Gray es a la pregunta de quién corre el riesgo siempre tiene que ser el estado el que diga yo voy a hacer un esfuerzo de que dos años los emprendedores digamos tengan bajas tasas fiscales las empresas que me aseguran productividad por fuera de la minería y los hidrocarburos aunque me resiente un poquito mi recaudación fiscal eso tiene digamos buenos resultados a un poquito más largo plazo entonces ahí es donde tenemos digamos también el informe habla muy bien de lo que se ha hecho esta década pero te deja tareas por hacer Manuel aquí entra un tema que es muy importante porque estamos reconfigurando también lo que el escenario de Bolivia en los próximos años el 2019 tenemos tenemos elecciones en Bolivia ¿no? pero es muy importante y no sé si hace el análisis el PNUD la importancia de la estabilidad de un país para la consecución de las metas que tiene en este caso una estabilidad política una estabilidad social una estabilidad económica de la que estábamos hablando porque esos son desafíos también que los tiene que afrontar cada ciudadano ¿no? el momento de tomar decisiones tiene que ver cuánto hemos avanzado hasta el momento y qué es lo que se tiene planificado hacia el futuro en ese contexto ¿cómo la ves? ¿no? desde desde esos cimientos que ya se han estructurado los pilares y el edificio que se está construyendo pero obviamente eso también puede tener una fatalidad si se toman decisiones equivocadas o sea sobre todo para mí lo importante digamos es yo no solo por ser diputado del MAS en general digamos yo apostaría o apuesto como ciudadano por un proyecto seguro ¿sabes? es decir qué resultados me ha dado y ojo que para nosotros es un reto porque no puedes digamos apostarle al futuro solo diciendo que lo hemos hecho muy bien tú necesitas tener respuestas cabales para lo que viene en la medida que la alternativa a día de hoy al MAS es gente que gestionó el poder cuando había 55% de pobres en el país a mí no me generaría mucha confianza decir esta es la gente que va a saber responder a lo que viene yo por eso creo que la responsabilidad digamos sigue estando en buena medida en nosotros yo creo que la gente estos 10 años sabe más allá de la intoxicación mediática de los intentos de resurrección de Tutu y de Doria que eran quienes tomaban las decisiones cuando había 55% de pobres yo creo que la gente sabe reconocer igual no con estos datos pero que la cotidianidad ha mejorado pero para seguir convenciendo a esa gente hace falta algo más que decirles lo hemos hecho muy bien para el descrédito de la oposición ya están ellos digamos que es gente y yo insisto no digo que con eso no pueden hacer política pero hay que ser un poco más hidalgos en reconocer cómo tenías el país cuando decidías tú y cómo está el país ahora que no decides tú entonces para mí lo importante es pensar en que tenemos que empezar a dar respuestas a estas nuevas demandas porque esto lo que te muestra es un nuevo país un nuevo país que ya no es un país de 55% de pobres sino de 27 que sigue siendo un dato elevado pero que esa clase media vulnerable y esa clase media ya más estable te va a pedir te va a pedir otras cosas te va a pedir un hospital de calidad ya hay hospitales ya hay infraestructura en infraestructura hemos gastado mucho pero te va a pedir que el primer empleo de su hijo que por primera vez un hijo de una familia popular plebeya indígena va a la universidad esa persona ya te lo ha reconocido electoralmente ha dicho ok gracias a esta estabilidad al liderazgo del presidente mi hijo es el primer miembro de una familia que va a una universidad pero en cuatro años ya no te va a votar por eso en cuatro años te va a seguir dando su lealtad electoral porque su hijo tiene un primer empleo satisfactorio por si no tú imagínate la desazón depositada las esperanzas en ese primer miembro de la familia que entra a una universidad que son casos que pasan muchísimo sale y no tiene empleo la frustración también es colectiva o sea como hay una idea del progreso compartido y de la apuesta compartida para que el boliviano avance también la pueda ver la frustración entonces nosotros tenemos que ser capaces de eso de detectar esta nueva composición éxito de tus políticas de la última década que te pide ahora es decir mantener ir más allá exactamente muy bien gracias Manuel a ustedes bien Ivonne no tenemos más tiempo no tenemos más tiempo pero ha sido un programa yo diría muy esclarecedor en varios temas y en esta última parte con el diputado Manuel Canelas sobre un informe que lo veía hoy en titulares en la razón pero que creo que como en algún momento cuando avanzamos tanto en la política de alfabetización se le dio tan poca importancia al tema de alfabetización y cuánto cuánto Bolivia ha crecido sobre todo en el tema de la educación hoy se lo ha minimizado creo que ese es un esfuerzo que tenemos que realizar absolutamente todos sobre todos los medios de comunicación para informarle sobre estos elementos que lo saca un organismo internacional importante el programa porque hemos podido retroceder en el tiempo Iván para hablar sobre lo que hemos vivido los bolivianos en dictadura lo que era la vida de un boliviano en época de dictadura también hemos hablado del tema marítimo y lo que en estos últimos años hemos logrado hemos logrado lo que de repente Chile ha pensado que jamás lo íbamos a hacer eso lo hemos logrado los bolivianos y en este último bloque hemos conversado sobre a qué nos ha llevado ese trabajo y todo aquello que se ha ido haciendo en estos últimos años para el desarrollo de cada uno de los bolivianos tareas pendientes seguramente tenemos todavía muchas ¿no es cierto? y en ese camino vamos que tenga un buen almuerzo un abrazo unidad como siempre gracias hasta la próxima para mi querida Sudamérica y para mi amada Bolivia ahí se va la primera rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz el pueblo ex noticia